El senador Ted Cruz, el día de ayer, fijó postura por el caso de Loret de Mola y acusó al presidente de estar intimidando a periodistas. Y aquí lo más importante y lo más peligroso. Instó, llamó al presidente Joe Biden a que intervenga e interceda por los periodistas mexicanos y le haga entender al presidente Obrador que no se meta en estos conflictos y que le corrija la plana y lo regaña. Así tal cual lo dijo el día de ayer Ted Cruz. Vamos a ver un video que está subtitulado para que no se pierdan ni un segundo. Vamos a ver, 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 listo, vamos a ver. ...estado por el hemisferio occidental sobre la postura del gobierno federal ante lo que llamó un abuso de poder del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. ...illegal immigration. ...the current climate faced by politicians and journalists in Mexico is the deadliest ever. In 2020, more journalists were killed in Mexico than in any other country in the world. It alone accounted for almost a third of the journalists killed. Since the start of the electoral process in September 2020, over 80 politicians were assassinated by criminal organizations and more than 60 candidates suspended their campaigns under duress. President López Obrador seems intent on making all of these trends worse. ...on Friday, he used his morning press conference to intimidate one of Mexico's highest-profile journalists, Carlos Loret de Mola. He waved around private financial information and asked authorities to investigate it. He seems to be indulging in abusing power, no matter the effect on Mexico or the U.S.-Mexico relations. ...what steps is the Biden administration taking to convey to the Mexican government that their behavior is undermining the rule of law and that that is in turn endangering American security and the U.S.-Mexico relationship. Pues ahí está la postura del senador Ted Cruz ante esto. Pues bueno, yo lo criticaba mucho ayer porque la oposición estaba ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que fija postura el Senado de Estados Unidos en contra de las acciones del presidente López Obrador! Y decía yo, ¿en serio no se dan cuenta de lo que están haciendo? ¿En serio están apoyando que un gobierno extranjero intervenga en las negociaciones políticas, en la administración de nuestro país? ¿En serio a ese punto hemos llegado? ¿En serio la oposición prefiere continuar siendo una colonia, continuar siendo el patio trasero de los Estados Unidos, a tener un gobierno de izquierda? ¿Pues no que tan demócratas? ¿No que están comprometidos con la nación y que están muy afectados porque el presidente violó la constitución? Entonces, ¿por qué ustedes no llaman a que respete a Estados Unidos, a que los senadores de allá respeten la autonomía que tenemos como país? ¿No? Al contrario, festejando que Estados Unidos se quiera meter en las relaciones de política en México, festejando que le siga dando al gobierno de Estados Unidos más de 15 millones de pesos a mexicanos contra la corrupción, para que sigan haciendo este tipo de videos y este tipo de montajes? Entonces, de verdad que es detestable y de lástima esto, porque, lo decía, se puede estar a favor o en contra del presidente, no pasa nada, qué bueno, bienvenidas las críticas, pero hacer el llamado a una intervención de otro gobierno, que se metan en nuestro gobierno, que se metan en nuestro territorio, y que le jalen las orejas a un presidente de cualquier partido político. De verdad que está delicada la situación, y yo creo que el día de hoy ya no sería la izquierda ni la derecha, deberíamos estar todos como mexicanos ofendidos por estas declaraciones que hace Ted Cruz. Vamos a escuchar porque el presidente López Obrador, pues igual de indignado que yo, y que la mayoría que tienen un pensamiento medianamente razonable, pues criticó al senador Ted Cruz, un timbre con un ton de orgullo, dice, si él me alabara o hablara bien de mí, me pondría a pensar que no estamos haciendo bien las cosas. Vamos a ver lo que dijo el presidente. General, derechismo, fascismo, racismo, pero los dos troncos es liberalismo y conservadurismo siempre en la historia de México y decía yo posiblemente en el mundo. Entonces ahora que es un momento de transformación, porque la verdad es un timbre de orgullo que un senador como esta persona se lance en contra del gobierno que represento me llena de orgullo por lo que él representa, o sea, por lo que representamos. si él me alabara, si él hablara bien de mí, a lo mejor me pondría yo a pensar de que no estamos haciendo bien las cosas. pero si él dice que estamos mal, pues la verdad sí me produce orgullo. Pues ahí está la respuesta de parte del presidente López Obrador. también habló sobre este este llamado que hace el gobierno de Estados Unidos a que informe por qué está siendo financiada la organización mexicanos en contra de la corrupción y la impunidad. Este que bueno, dirige Claudio X. González ya ahorita está tras bambalinas, ya hay otra persona al frente de esta de este organismo. Entonces vamos a verlo vamos a ver lo que dijo el presidente. He dicho que estamos esperando una respuesta a una nota diplomática que presentamos porque el gobierno de Estados Unidos está financiando al grupo de Claudia X. González y estos grupos que abiertamente están en contra de nosotros y consideramos que es indebido que un gobierno de extranjero se ocupe de financiar a un grupo opositor a un gobierno legal y legítimamente constituido de un país independiente y soberano. Creo que eso contraviene los principios de no intervención. Entonces estamos esperando una respuesta porque tenemos las pruebas de que están entregando dinero. ahora ya no está Claudia X. González en apariencia ¿no? Sigue estando pero la presidenta es la señora Casal María Amparo Casal. Entonces lo que queremos es que nos informen y también es mucha la hipocresía porque este grupo se hace llamar mexicanos en contra de la corrupción. Imagínense. Por eso digo que son mexicanos a favor de la corrupción. Aquí aprovecho ahorita te voy a contestar lo del aguacate pero antes este aprovecho para que se aclaren dos cosas. Una que ayer hice un llamado respetuoso a Lórez de Mola pues ahí está el llamado de parte del presidente López Obrador a que explique que explique el gobierno de Estados Unidos por qué sigue metiéndose y por qué sigue dándole estas cantidades que ayer se revelaba por parte de algunas investigaciones. Yo lo vi en la octava pero no sé si viene de ellos o lo retomaron en el cual pues se aseguraba que no solamente no dejaron de financiar sino que incluso aumentaron la cantidad del financiamiento a mexicanos contra la corrupción.